Desde las ondas del mar Pero no solo a llorar Un largo llanto y morir De ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera Y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía Más feo, más más volaba A Chicago se acercaba Un peón de las marías Con la esperanza decía De un largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar Se quedó sin regresar Reventó en un taller De una lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor único En mi regocijo Del recuerdo siempre fijo En aquel cristal del llanto Linda quimera en el canto De un puerto rico de ensueño Y yo soy puertorriqueño Sin nada Pero sin quebrado Y al hecho que me desmienta Que sean de muy derecho No sea en lo más estrecho De un saguán Pague la frente Pues según nadie se cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar Sea del mar O sea Montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Sea del mar Sea del mar ¡Gracias! ¡Gracias Barranquita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!